Un estallido de emoción recibe al cantautor nada más aparecer en el escenario Y más de 10.000 voces que llenan el recinto le dan la bienvenida a gritos Emocionados además se quita el domín, le tiene que agradecer a su público Y sin decir nada empieza a gritar La gente pensaba que hoy iba a haber una grande caída de Sabina Y hoy Sabina, Joaquín Sabina probablemente haya dado el mejor concierto de su vida Arriba con energía se ha mantenido el de Úbeda durante toda su actuación Y en el momento clave los vices lo ha dado todo Nos hizo disfrutar un montón Seis temas ha interpretado, hasta uno inédito encima del escenario Y dos veces ha salido de entre bancalinas Solo hay uno, se llama Joaquín y se ha pedido Sabina Hoy ha venido a resarcirse de lo del otro día y a dar el triple La locura de los aplausos no ha parado y lo del sábado ha quedado en anécdota Porque las dos horas y media de concierto han servido para demostrar que queda Sabina para rato Yo me bajo en la tocha, yo me quedo en Madrid